esta semana en ferretería probaco te trae las diferentes promociones de la semana así lo da a conocer carlos herrera gerente de mercadeo así es siempre muy emocionado porque siempre tenemos promociones especiales cada semana aquí en promaco así que comenzamos ya con los guerreros de promaco en que involucra que ustedes con su producto de construcción ya sea como el bloque lleva 150 bloques se le está regalando una bolsa de cemento totalmente gratis ya el día viernes va a ser un día especial porque vamos a tener esa misma promoción y adicional vamos a colocar solamente ese día por la compra de cada 20 bolsas de cemento se le regala también una bolsa de cemento adicional esto no lo tiene nadie más solamente promaco así que tienen que aprovecharlo y espérenlo porque vamos a tener todo nuestro producto de construcción en descuento y eso es bien difícil el comentario de tener descuento en construcción en la parte de varilla en la parte de lámina así que es muy pendiente de nuestras redes sociales porque vamos a tener excelentes promociones en la parte de los guerreros de promaco no puedes olvidar que en este mes de febrero hay promociones que no puedes desaprovechar es correcto nosotros tenemos por ejemplo todo nuestro mes de febrero la parte de la pareja perfecta de promaco donde ustedes comprando sus artículos favoritos pues van a tener siempre esa pareja perfecta totalmente gratis que ya viene lista para irse con ustedes pueden ser unos lentes unos discos puede llevarse incluso una herramienta completa un taladro un desarmador completo ya en su en su pareja perfecta por la compra de tus productos puedes participar en el sorteo de un vehículo tipo camión si es así mismo esa misma oferta le pueden servir a ustedes ya que muchas participan en nuestras marcas patrocinadoras y ustedes por las compras de 1500 lempiras en marcas patrocinadoras tienen derecho a un ticket de participar en este camión para metro tv noticias y la 107.5 radio ilusión informó cristina costa